La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Será mejor que salga a pasear un rato. Iré a la playa. A ver si encuentro algo interesante. Y si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué niño? Voy a mojarlo. ¿Ese sujeto? ¿Quién era? Debo buscar algo. Alguna arma. No sé. Ajá. Un ladrillo. Creo que lo usaré. Cuando venga el sujeto. Ahí viene. Escucho sus pisadas. No sé. No. La Pistola. Cuando estaba viniendo, vi un cofre. Si no fuera por ese sujeto, ya lo hubiera agarrado. Mejor lo voy a agarrar ahora mismo. No. 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 Pero... ¿Tu no habías muerto por la bomba? En otro mundo paralelo, yo soy el mismo sujeto. Oложas. Guajajajajaja. Con que eres otro sujeto en un mundo paralelo, ¿sí? Veremos qué tan... qué tan navidad eres. ¡Toma! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Estupendo! ¡Se me acabaron las balas! ¡No! ¡Ahí hay otra arma! ¡Y con balas! ¡Y es igualita al arma del sujeto! A ver... ¿Qué puedo elegir? Tengo que usar esa. ¡Chancla voladora! Con que una chancla voladora, pero yo tengo dos. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! Esto no se queda así. ¡Volveré! Al menos lo vencí dos veces. ¡Ay, no sé! Mejor te voy a mi casa. ¿Qué es eso? No. ¡No! ¡No me! ¿En dónde estoy? Ah, porque un niño con pistola Voy a mojarme ¿Un miti? ¡Un enemigo del cistado! ¿Qué cosa? ¿Qué es mi mariguanino? ¿Le haces esa miedo de allá? Sí, 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 sí. ¿Eres un mariguanino? ¡Pelo muy bien! A ver ese niño, nos vamos a bajar. Se ve muy arduin, compañero, ¿qué es el marihuanín? ¿Qué me interesa? Yo tengo una ambrotalladora. Él tiene una bazooka, Dios mío. ¿Qué bazooka? Tiene una bazooka, es tuya. Hasta la vista. ¡No, no, no! ¡Cuántalo ahí, cabrón! ¡Ahora, le doy, le doy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Yo no soy muy difícil, pero no soy muy difícil. Creo que debo conseguir una arma mejor. ¡Diablo, se escapó! ¿Dónde estará? Voy a buscar luchas. Y ahora no le consigo un arma buena. Oh, sí. What the fuck? Es el mismo niño de los otros dos que mojé. Parece que está clonado. Pero voy a mojar. Por favor. Bueno, en fin, voy a mojar ese niño que creo que se ha clonado un montón de veces porque vi muchos de ellos más allá. Oh, no, no, no. Oh, no. ¿Me da la pistola? Ya. Sí, sí. De la más grande de todas. ¿Cistolo? Gracias. Ya. Ahora que tengo la mega pistola. Necesito refuerzos. Muchos refuerzos. Oh, no. No aguanto esto. ¡Hielo! Bueno, pues aquí tengo otro globo de hielo. ¡Globo de hielo! ¡Globo de hielo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Elula! ¡Oh, no! ¡Es un hombre lobo, eh! ¡Vamos a acertarlo! ¡No puede ser! ¡Me está mojando todo! ¡Es un rival dente! No me queda de otra Tengo que usar otro globo congelado Vamos allá Acabaré contigo otra vez por todas ¡Glomo congelado! ¡Glomo congelado! ¡Glomo congelado! Muchas gracias por haber visto el video No se olviden de darle like al video, suscribirse y mandar comentarios ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Glomo congelado! ¡Glomo congelado! ¡Glomo congelado! Gracias por ver el video.